suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés amantes de mes y qué tal estamos ya han pasado cinco días desde que mes y hizo historia ganando su octavo balón de oro tres más que cristiano ronaldo el que se burla del mejor jugador de la historia y la caverna y los haters de mes y siguen llorando y siguen afirmando que mes y ha robado este octavo balón de oro pues bien vamos a escuchar la mayor humillación del periodista más palmero de cristiano ronaldo y el que más odia a mes y vamos a por ello pienso que el balón de oro de mes y es un balón de oro honorífico que es un homenaje igual que creo que el mundial a mes y fue un homenaje yo no creo ni siquiera que me si fuera de corazón no creo que me si fuera el mejor del mundial de argentina ni el mejor jugador mundial de verdad creo que está todo preparado para que después de la muerte de maradona era la última posibilidad de que mes y igualar a maradona el pueblo de maradona el pueblo de argentina cada pase de mes y era que pase de leo no para ellos para otros jugadores más pero los rivales no es la primera vez por ejemplo en 2021 mes y no había ganado nada con su selección gana la copa américa que al final copa américa y cada año prácticamente y gana el balón de oro por delante del bandos que ganó el sextete que fue bota de oro que fue pichichi de la champions que gana que fue pichichi de la liga alemana y se lo quitaron a lewandowski y ese fue para 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 leo messi es que en 2010 se lo dieron a leo messi por delante de iniesta y de xavi es que es la única vez desde 2000 2010 2014 y 2018 un ganador del mundial no gana el balón de oro solamente messi es un homenaje a messi y lo sabe todo el mundo los rivales hay una especie de marketing que la gente lo acepta matías es que es así de cierta manera bueno para un momento bueno gracias bueno yo vengo disfrutando vengo vengo a disfrutar y estoy hablando principalmente porque a mí me gusta mucho el fútbol es muy pequeño desde los tres años que yo ya sabía lo que iba a hacer y a qué me va a dedicar y disfruto mucho el fútbol y como me gusta tanto el fútbol disfruto de los mejores disfruto de los buenos futbolistas disfruto de bellingham también disfruto de jalan sufrí pero la vez admiré en papel a final del mundo tuve la suerte profesional y ni aquí de haber estado en los siete partidos de la argentina en el estadio y como me gusta tanto el fútbol y me gusta analizar el fútbol pudo decir que yo pocas veces vi actuaciones en mi vida como la de messi en catar 2022 regateando rivales que no eran actores como bien dice kim como bien dice kim ganando partidos el mismo cuando el partido estaba tan caliente como ante méxico y la argentina se quedaba fuera de un mundial no le estaba regalando nadie nada a la argentina en ese momento siendo figura poniéndose el equipo al hombro como ante australia los octavos de final marcando el camino ante países bajos en los cuartos de final regateando al que decían que era el mejor defensor del mundo no regatando no sacándolo a pasear a guardiol que era para muchos el mejor central del mundial él con 35 años le dio tres vueltas y después le sirvió la pelota julián álvarez en la semifinal del mundo y es el mismo messi que marcó dos goles en la final del mundo no uno dos y además el primer penalti de la serie yo lo único que voy a pedir señores que disfruten el fútbol disfrute no ni siquiera miraron con atención los siete partidos de la argentina porque lo único que querían era que no voy a decir que argentina pierda pero sí que messi perdiera entonces eso les tapó tanto 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 la vista que no pudieron disfrutar del fútbol y el fútbol hay que disfrutarlo con los mejores con los que mejor saben llevar la pelota con los que hacen goles con los que los momentos más importantes y más trascendentes de la historia aparecen porque antes le decían a messi que no había ganado un mundial y ahora que lo gana no se lo quieren reconocer tuvieron 15 años diciendo que no ganó un mundial que no puede ser que no pero la argentina mira y ahora que lo ganó no se lo quieren reconocer y lo ganó con 35 años cuando decían que ya estaba acabado ya se hacía por lo menos 45 años y no estaba acabado no estaba acabado al contrario y es más entre paréntesis muchos creyeron que era el último ojo ojo no sea cosa que siga jugando y siga ganando cosas ojo y ganando cosas importantes 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 yo lo único que voy a pedir es que disfruten y un poquito de respeto que al fin y al cabo lo que ganó era un mundial de fútbol y estamos hablando de messi que comenzó su carrera el 2004 que ganó el primer balón de oro en el 2009 es decir que estamos en el 2023 como diseñaki casi ya el primer cuarto de siglo de esta era del siglo 21 y él sigue luciéndose aunque le moleste aunque le sigue haciendo goles y sigue ganando trofeos y se lo sigue reconociendo claro está porque al fin y al cabo no le dieron el balón de oro al lateral derecho del mitilan o el central del caravac se lo dieron a messi muchachos de que me hablamos de de onodifico de en mi vida he visto semejante humillación es que ha humillado al palmero de cristiano ronaldo con con argumentos y pruebas y ese cristiano ronaldo que se burla de messi se burla del mejor jugador de la historia por envidia porque nunca lo va a poder igualar ni nunca va a ganar un mundial en el manchester united lo han echado mientras que messi en la última temporada con el psg ha marcado 20 goles y ha dado 16 asistencias y ese cristiano ronaldo que se burla de messi por ganar el octavo balón de oro cosa que él nunca va a poder hacer en el mundial marruecos lo echó lo echó mientras que messi ha ganado a la toda poderosa francia en la final siendo el mejor y marcando dos goles y sabéis quién ha robado el balón de oro de verdad fue cristiano ronaldo en el 2013 cuando reverie ganó el triplete con el bayern y cristiano ronaldo se lo robó ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés y amantes de messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos